Estando cerca de ti, mi mente siempre está feliz Y quiero que el tiempo no pase, ni el sol en todas sus fases Es más seguro que mi amor por ti Only you, only you, only you Eres el café de mi mañana, el sol que calienta mi cama Tienes la luna en tu sonrisa, del verano eres la brisa Tu piel es la que me hipnotiza, nada se compara tus caricias Y cuando miro tus fotos me vuelvo loco, loco, loco Y yo no sé bien cuánto tiempo ha de durar Pero a tu lado yo siempre quiero estar Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío rozando, danzando al ritmo de esta canción Estando cerca de ti, mi mente siempre está feliz Y quiero que el tiempo no pase, ni el sol en todas sus fases Es más seguro que mi amor por ti Only you, only you Only you, only you Only you, only you Only you, only you Y yo no sé bien cuánto tiempo ha de durar Pero a tu lado yo siempre quiero estar Y yo y yo